Con mucha concentración desde ya, nosotros motivados y pensando en lo difícil que van a ser estos compromisos con Atlético Bucaramanga. Hugo, vimos contra Equidad y contra Tolima que usted en ciertos momentos se acercaba al profe Peirano a hablarle, de pronto a plantearle algunas inquietudes que usted tenía. Cuéntenos un poco de cómo ha sido su relación con él y también cómo lo ve a usted en el grupo. ¿Cómo me ve él a mí? No sé, pero en realidad no, yo a él lo aprecio mucho, le tengo mucho respeto, por supuesto creo mucho y creemos mucho en lo que nos brinda, en su trabajo, en lo que él analiza y lo que observa de cada rival. Entonces, lo que intentamos es él desde su posición y yo desde la mía compartir las cosas que vemos dentro del campo y cómo podemos hacerle daño al rival. Entonces, es por eso que está como esa comunicación constante entre nosotros para poder ayudar acá a Independiente Santa Fe. Hugo, ¿va a ser una final pareja o de pronto va a tener un poco de favoritismo Santa Fe por como se dieron los cuadrangulares? No, no, acá no hay favoritismo. Esto se empieza desde cero, son 180 minutos y Bucaramanga es un rival que ha mostrado cosas muy buenas, por algo está en la final. Y por supuesto tiene un equipo muy fuerte también, va a ser una final entretenida que creo que va a ser de muchos detalles y por supuesto el que haga las cosas mejores, quién va a ganar. Hugo, ¿cómo se manejan estos días previos? Hablarle a un grupo, a algunos inexpertos en finales, usted con su experiencia, ¿cómo se maneja? No, con tranquilidad, acá no hay que cambiar nada. Nosotros nos hemos caracterizado por el trabajo diario, así lo estamos haciendo. Desde el inicio del cuerpo técnico y nosotros como jugadores prestando mucha atención, poniendo de nuestra parte y por supuesto enfocados en el compromiso. Nosotros tenemos un compromiso desde el principio y es darle una estrella a este escudo y meternos en la historia. Entonces, para eso no tenemos que cambiar nada, tenemos que seguir en lo que hemos venido haciendo durante todo el semestre. Hugo, ¿qué es lo que mantiene en usted ese fuego interior del que hablaba el profe Pablo Peirano hace unos días, de a pesar de su experiencia, siempre ir por más? Y pues lo representa usted en esas lágrimas cuando terminó el partido en Ibagué. Yo digo que es el amor, la pasión que le tengo a este trabajo, yo lo llamo mi trabajo. Entonces, soy un agradecido de Dios, de la vida, por las oportunidades que me ha brindado y pues a la edad que ya tengo, la experiencia que ya tengo, yo sentí en ese momento una emoción muy grande, entonces es por eso que me esfuerzo e intento dar lo mejor de mí para que el hincha de Santa Fe y el grupo de compañeros se sientan orgullosos. Hugo, está a 180 minutos de lograr ese objetivo principal, quizás, o uno de los objetivos principales por los que usted vino al fútbol colombiano y es ser goleador, ¿no? Estaba a un gol de igualar a Vaca e incluso de superarlo a dos, ¿no? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Cómo maneja toda esta situación? Es una posibilidad, pero yo estoy súper tranquilo con eso. A lo largo del semestre me he dedicado a aportar lo que más pueda para que Santa Fe gane y esté en estas instancias. Y si es con goles, obviamente bienvenido, pero eso no me preocupa. Me preocupa más el objetivo de quedar campeón. Nosotros vamos a apuntarle a ser campeón y quien marque el gol lo vamos a celebrar de la misma manera. Obviamente, si llega esa bendición, estaré muy agradecido. Bueno, para dejarlo ir, por ahí por la tercera o cuarta fecha hablábamos con el profe Perrano de que el objetivo era ser un equipo equilibrado. Vinieron en Ascensio en el todos contra todos y en los cuadrangulares fueron el equipo más equilibrado. ¿Qué les ha dicho el profe al respecto y a qué le atribuye usted? ¿Cuál ha sido esa clave para lograr ese equilibrio que tanto buscaron? Yo creo que es la claridad con la que él habla y con la que él muestra cómo quiere que se hagan las cosas. Y la claridad que nosotros tenemos como grupo y como personas para recibir ese mensaje. Entonces, lo recibimos bien, lo ponemos en práctica, lo trabajamos a diario y es por eso que Santa Fe ha funcionado y por eso estamos en la final. Llegamos muy bien, tenemos un grupo que está muy unido, no solamente en su interior, sino también con la afición. Es algo que creo que ha marcado diferencia este semestre y bueno, con la mejor ilusión y la mayor expectativa de poder hacer un buen partido allí, primero en Bucaramanga y de poderlo cerrar aquí en Bogotá. Daniel Marcelo Ortiz, que ya tiene pues una carrera larga, decía en estos días que nunca le había tocado estar en un grupo así. Respecto pues a la fe, ¿cómo ha sido para usted traer pues el mensaje del Evangelio, también pues las buenas nuevas de Jesús a este grupo? ¿Y cómo ha sido su experiencia como líder espiritual y futbolístico? Bueno, creo que es algo que Dios a lo largo de los años, de la trayectoria también que puedo tener tanto en el fútbol como en el caminar de la fe, pues me ha ido puliendo, me ha ido, me ha llevado y he podido crecer en ello y en cada lugar donde he podido estar, comparto de Jesucristo, creo que sin Jesucristo en medio no se puede tener grandes resultados, por lo menos. Santa Fe no es la excepción, desde que llegué lo compartí. En un post glorioso y independiente de Santa Fe yo los viví y cuando los viví Jesucristo estaba en medio de ellos, entonces era podérselos transmitir, era una parte que ellos creyesen era la más importante, que lo permitiesen y pudiesen creer y bueno, gracias a Dios, Él toca sus corazones, ellos abren el espacio para poder compartir de la palabra y bueno, creo que han vivido algo completamente diferente, yo que he estado en varios lugares, no se vive así, pero la fe y Cristo hace parte también del fútbol, porque ahí están nuestras vidas y nuestro corazón y a Él le interesa a ellos. Daniel, hay una especulación generalizada y es por los planteamientos que habitualmente han tenido Bucaramanga y Santa Fe, que puede llegar a ser muy cerrada, ¿dónde puede estar la diferencia en los partidos? Sí, creo que somos dos equipos que somos muy sólidos defensivamente, pero también aprovechamos los dos esos pequeños errores o detalles que de pronto no se tienen en los partidos para hacer gol y poder tomar esa ventaja. Creo que en ello, el que menos errores pueda cometer en el partido va a poder marcar esa diferencia y sabemos que no es fácil hacer gol, hacerle gol a ellos y que nos hagan gol, pero bueno, igual también es una final, esperemos a ver si los dos equipos mantienen ese comportamiento, muchas veces en una final cambian, no porque el equipo quiera, sino porque la final se da así, así que, por lo menos por nuestra parte, siempre planteamos los partidos para ganarlos, no va a ser la excepción, iremos a Bucaramanga a traer una victoria y después poder conseguir otra victoria aquí en Bogotá. ¿Por qué fue tan fácil para este Santa Fe engranar también piezas nuevas? En su caso, el de Andrés, el de Elvis, hasta el mismo profe Peirano para llegar a hoy ser finalista. Bueno, creo que la labor que han hecho desde el comienzo, las directivas, el presidente en la elección que ha tenido con su cuerpo técnico, después en unidad con su cuerpo técnico la elección de los jugadores y el talento que tiene también el cuerpo técnico, la experiencia para saber unir, que todos también crean en el trabajo que ellos tienen, eso ha sido fundamental y ha hecho que el equipo se fortalezca y que todos vayamos hacia un mismo lugar, un mismo objetivo y eso tiene gran virtud desde el inicio del presidente, como desde el cuerpo técnico en su trabajo día a día.